¡Ton, ton, ton, ton! ¡Oh! ¿Qué le pasó a la cabeza de Franken? Agarramos el vehículo porque, miren, tengo dos planes Si el primer plan sale mal, pues bueno Tendría que aplicar el segundo, ¿no? Ahorita, vamos a ir a hacer el primero, que es conseguir Una embarcación, ir a la A la isla Donde está el vehículo Y intentar sacarlo con algún helicóptero Que tengan ahí, algún barco o algo Con el estilo, porque donde vamos a ir Es una isla, y la única alternativa Para poder sacar el vehículo es ¡Con una lancha! ¡Cuéntese! Y sí, la verdad, la única solución Es con una lancha O con un avión, y obviamente Por eso yo digo que mejor Nos vamos en una lanchita No, 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 corran, no corran, ey Todo está bien, mi gente Vamos por esa embarcación que está justamente ahí ¡Cuidado! Yo no fui, yo no lo traía En serio, en serio, no Arriba de mí se encuentra el bote en el cual Vamos a entrar a esa isla A ese lugar, y más que nada Ocupaba el tanque de oxígeno, la máscara A todo el equipo para bucear Porque entraremos por debajo del agua ¡Ran, ran! Chicos, hemos llegado a la isla Estamos enfrente Hay un super bote Espero poder ahí sacar el vehículo Y ahora, para que no me detecten Obviamente tendré que lanzarme De mi bote, pero no tan lejos En tres, dos, uno Ahora, vámonos ¡Bien! Estamos en el agua Estamos en el agua Vamos a entrar por la parte de abajo de la isla Intentar agarrar el vehículo Ver si hay algún helicóptero O algún barco que nos permita Llevarnos ese vehículo Ya que es un vehículo muy raro Y está obviamente en una zona Bastante complicada de entrar ¿Ven todos estos helicópteros que están aquí? Pues sí, es imposible entrar Han intentado entrar helicópteros Barcos, absolutamente todo el mundo Y nadie ha podido entrar El nivel de seguridad es increíble Por eso mismo nosotros estamos... ¡Sí, un helicóptero! Por eso también estamos intentando entrar por el agua Para no ser detectados Obviamente por el aire sería muy fácil Vamos a ver si hay una mini playita por aquí o algo ¡Wow! Esto parece una isla malévola, ¿eh? ¡No! ¡Me detectaron! ¡Me detectaron! ¡Vamos, Franky! ¡Vamos! ¿Ok? Ok, vengo preparado ¡Uy! ¡No! 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 Acabo de llamar la atención de todos Pero bueno, yo simplemente agarro el vehículo Y me voy de aquí Vamos a ver si lo logro ¡No! Mi plan ha fallado Pero ¿recuerdan que les dije que tenía dos? Pues obviamente vamos a primero agarrar este auto que está por aquí Vamos a ir a conseguir un helicóptero Y obviamente les daremos una sorpresa a esos tipos Porque se lo merecen ¡Adiós, Dominic Toretto! ¡Me voy con tu auto! ¡Oh! Si miren esta belleza Helicóptero que nos ayudará a conseguir esa belleza que están a punto de ver Yo creo que muchos ya saben cuál es y todo ¿Para qué le hacemos de emoción, no? Quiero ver, de verdad ¿Quién es el primero en adivinarle? Eso sí estaría muy, muy épico Aquí tienes 4 Sobrevolando la zona de GTA V Repito, repito Permiso para el Super Turbo ¡Vámonos! ¡Hasta la isla secreta! Voy a llegar Pero ¿cuál es el plan? Tranquilo chicos Ya perdí la vida una vez Dos veces Ya no Ahora lo que vamos a hacer es Dejar el helicóptero Bajarlo super rápido en el helipuerto que vimos Destruir el helicóptero anterior Bajar Acabar con todos Agarrar el vehículo Subirlo al Cargobob Verrinos hasta la casa Arreglarlo Y que sea nuestro 100% Y espero que no me vaya a seguir nadie Porque no sé Con quién me estoy metiendo en este momento Ya que en una isla ya abandonada Extraño eso, eh Se alcanza a divisar la isla Se alcanza a divisar la isla Repito, repito Cambio, cambio Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a acabar con esos tipos Vamos, vamos, vamos Espero no metí en el helicóptero Vamos, se puede, se puede, se puede Ya que todos los demás Nunca lograron llegar No entiendo por qué Ahora el mío Sí, o será Que me están esperando Ok, bueno Si quieren problemas Tendrán problemas Vamos a bajarnos de aquí Vamos a ir por ese auto A conseguirlo Y ahora sí Agárrense Que he llegado con todo Woohoo Están dentro de la casa Mira la policía ahorita Para mí no es un problema Señoras Todos van acá Listo, no manches Hay un buen de personas aquí Pero puedo con todas Puedo con todas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Otro por allá ¿Dónde está el auto? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Ay! Está el auto No puede ser ¿Por qué está volteado? ¿Por qué está volteado el auto? Estoy acabando con toda la seguridad ¡Oh! ¡Otro auto por ahí! ¡What! Yo creo que ya antes Alguien había venido A intentar robarlos ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Oh! ¡Tremendo auto! El problema es ¡Oh! ¿What? Hay gente ¿Hay gente aún? ¿Dónde? ¡Oh! La vi, la vi, la vi Ahora le voy a dar un regaleta ¡Ahí te va! ¡Papu! Acabo de romper la ventana Bueno, me vale ¡3, 2, 1! ¡Oh! Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a ver qué hay aquí ¡Hola! ¿Alguien pidió pizza? No, la verdad es que nadie pidió pizza Pero quería decir eso, ¿no? Te tengo ¡Uh! Hay otro aquí en la habitación Pero le tengo un regalito ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Uh! Vamos a bajarnos por aquí Vamos a ir por el vehículo Todo tranqui Todo bien Todo relax Pero antes de ir por el helicóptero Obviamente tengo que ver ¿Cómo rayos voy a voltear este vehículo? ¿Me puedo subir? Oiga, ¿te puedes dar la vuelta, por favor? Vamos por el siguiente Creo que este sí lo puedo sacar Vamos a ver Llevo media hora aquí intentándolo sacar Pero sí se puede ¡Oh! ¡Vamos rayos! ¿Qué le presioné? No entiendo nada Creo que aquí ¡Oh! A ver, a ver, esperen Sí, creo que aquí puedo bajar el helicóptero Va a ser muy complicado Pero creo que puedo hacerlo Vamos a probar Vamos a ver si es cierto mi teoría Vamos a subirnos por ahí ¡Oh! ¡Qué bonito se ve el agua! ¡No manches! Hasta se me antojó bañarme ¿Qué? ¿Vamos a la playa o qué onda? A ver, ahora sí Agarramos esto De los marines Oigan, ¿y por qué todos los helicópteros anteriores No pudieron entrar? Y yo sí, tan fácil Esto no me cuadra, ¿eh? Esto no me cuadra Una casa tan bonita Autos tan padres Algo está raro aquí, ¿eh? Algo está muy raro aquí Estamos a punto Nos estamos acercando al lugar ¡Vamos! ¡Engancha! ¡Claro que no se puede! No, la verdad Hubiera tomado clases Para enganchar vehículos ¿No? A ver si no reviento ahorita Es que la palmera Me está haciendo imposible El trabajo ¡Cuidado! ¡Vete! 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 ¡Repito! ¡Repito! Creo que lo tengo, ¿eh? Creo que lo tengo ¡No! ¿Ahí? ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ah! ¡Cuidado con el agua! ¡Rayos! Imagínense que lo pierdes en el agua No, hermano Yo no regreso, ¿eh? Es el problema De conseguir autos Muy raros En GTA 5 Así que denle like Si quieren más videos De autos extraños Lujosos Millonarios Exóticos Así que Pues nada Más de 15.000 likes A este video Y vámonos Hasta la casita Ahorita hasta el momento Todo bien Hemos llegado a la ciudad Pero ahora en este momento Viene la prueba de oro Y la prueba de oro Es soltar el vehículo Desde la parte de arriba Lanzarnos en paracaídas Y deshacernos de él En 3 2 Bueno, mejor en la playa Mejor en la playa Desciendo un poco más Esto viene súper épico Voy a ver si puedo Quedar arriba de unas personas En 3 2 1 ¡Ahora! ¡Oh! ¡Sí se pudo! ¡Salto de lejos! ¡Ah! ¡Pum! ¡Oh! Me reventó Pero me tengo que deshacer Del 3 2 1 ¡Vámonos! ¡Pum! ¡No me lo puedo creer! Valió totalmente la pena ¡Cuidado chicos! Ir por este auto Hasta allá ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! 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 Mejor lo voy a cuidar Un poco mejor Porque si no Lo va a llegar a mi casita Ahora tengo que ir a arreglarlo A pintarlo Hacerlo irreconocible Yo la verdad No me confío Siento que en cualquier momento Van a aparecer Es el consejo que les puedo dar Nunca Ah pero tampoco pasen Al lado de la comisaría Vamos a re... ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es todo eso en el mapa? ¡No señor! ¡No se asuste! ¡Wow! ¡Oh! ¡Es Michael! ¿Qué onda? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Oh! ¡Michael otra vez! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Quién me está siguiendo? Necesito auxilio Por favor Vete, vete, vete ¿Ese tipo qué hace aquí? ¿Hola? ¡Eh! ¿Por qué me sigue un challenger? ¡What! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero no challenger! El vehículo está Muy, 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 muy dañado Pero miren Yo no tengo miedo a esto ¡Oh! ¡Me lanzó del vehículo! Y los voy a esperar Justamente aquí ¡Oh! ¡Rápido Frankie! ¡Levántate! ¡Bon! ¡Adiós baby! Ahora sí Agarro mi vehículo Vamos a modificar Otro challenger No me lo puedo creer Pero que es el día de hoy El día internacional del challenger ¿Por qué me siguen puros de eso? Los tipos de la isla Tienen presupuesto Tienen presupuesto Para seguirme en esos autos Este auto debe ser muy Pero muy valioso Se los dije Aparece cada mil años Y lo tenemos nosotros En nuestras manos Está excelente Llegamos, llegamos Para que no nos reconozcan Los de los challengers Ya los perdimos Bien, entramos por aquí ¡Listo! He entrado Y ahora Modificar el vehículo Ahora lo importante Es la pintura ¡Oh! ¡Wow! Blanco ¡Wow! Vámonos Por el color verde ¡Tan! 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 Vamos saliendo Con nuestro nuevo vehículo ¡Wow! ¡Miren nada más Esta belleza Es increíble Me encanta ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡No! ¡La que hubo de arreglar! ¿Sabes con quién te has metido? ¡Oh! ¡Mi cara! ¿Qué me pasó en la cara? En 3 2 1 Se metieron con la persona ¡Equivocada! ¡Uh! ¡Bye! ¡Oh! Salió volando hacia atrás Ahí está Listo Voy a tener que regresar A arreglarlo ¡Listo! Arregladito Tranqui Relax Aún quedan algunos puntos rojos En el mapa Pero eso lo vamos a arreglar En un futuro Ya vieron Que cada vez Para conseguir un vehículo Mucho más lujoso Mucho más Impresionante Se está volviendo cada vez Más Difícil Un día Ya no lo voy a poder Un día ya no lo voy a poder Pero si ustedes Apoyan mucho este video Obviamente Seguiremos trayendo videos así Donde daré Todo el corazón ¡Wow! Está súper rápido Me encanta Vamos a acelerarle rápido Aquí a mi casita Vamos a ver qué tal ¡Wow! ¡No, guachas! Está increíble Pero ya hacemos unas carreritas 100% ¡Oh! ¡Wow! ¿No se chocó? ¡Wow! Increíble A ver Vamos a estacionarlo Justamente aquí Están listos En 3 2 1 Ahora ¡Wow!